Bueno, vamos a empezar esta sesión de la ciencia de los SIG, la ciencia que nos permite entender cómo funciona el mundo. El título ya nos dice un poco qué son los SIG, pero queremos también profundizar hoy un poco en esta sesión viéndolo desde los casos de uso, desde algunos ejemplos, para que entendáis cómo los podemos utilizar y qué tipos de cosas resolvemos con un sistema de información geográfico. Antes de nada, deciros que yo soy Marta Dávila, que trabajo en ESRI España, en el área de tecnología e innovación, que es una de las, bueno, la compañía que distribuye un software para trabajar con sistemas de información geográficos. Yo soy informática, acabé hace 10 años, y bueno, pues en la carrera, como muchos de vosotros me habéis contado hace un rato que estábamos ahí en la mesa, pues yo no había oído hablar de un SIG, pero para nada, o sea, nada, cero. Hombre, sabía de mapas, menos que vosotros seguramente, porque Google Maps tampoco se utilizaba como hoy en día, o sea, hace 10 años pues se utilizaba, pero yo creo que menos, ¿no? No me recuerdo saliendo a la calle y diciendo, ¿cómo llego a esto? Y corriendo poniendo Google Maps, cosa que sí que hago ahora, ¿no? Bueno, entonces no sabía de nada y en un evento parecido a este, bueno, pues en que iban muchas empresas a la universidad, estaba también la empresa, pues estaba ESRI, en la cual me contaron pues que se dedicaban a estas cosas de los mapas, así, era de la chica de recursos humanos la que nos lo contaba, o sea, que tampoco me dio la información como la voy a dar yo hoy, ni como la hemos estado dando nosotros ahí fuera, fue un poco, pues sí, trabajamos en cosas de mapas. Ah, bueno, bueno, muy bien. El tema es que, bueno, yo ya de entrada, cuando lo escucho, ya estaba el último año para salir, sí que es verdad que yo ya estaba pensando en qué podría trabajar, en qué no, y solamente pensar en un mapa pues me daba una sensación de que la cosa pues lo menos iba a ser bonita, ¿no? O sea, no estamos hablando igual cuando trabajas. Yo me acordaba de los formularios, de los... Alguien me hablaba esta mañana, de claro, es que tanto trabajar con la consola, pues a mí me gustaba mucho, pero bueno, pues todo tiene un límite, ¿no? Digo, toda la vida pues igual no, ¿no? Y bueno, pues me llamó la atención, o sea, me llamó la atención por lo que se podía hacer. Luego seguí investigando y, bueno, pues descubrí que en las siglas de ESRI la primera es environmental. Y dije, ah, bueno, medio ambiente, o sea, claro, todo esto de los GIS lo aplican a temas de los medio ambiente. Finalmente, me pareció que, bueno, pues tenía un punto diferente, ¿no? El salir y que lo que yo fuera a hacer pues no fuera simplemente, bueno, pues algo que yo tuve la sensación de que es que no me valía para nada, ¿no? De hecho, me acuerdo que otro proyecto que ofrecían por ahí para trabajar era un tema de un banco y, pues sin meterme con nada de lo de los bancos, pues se me hacía durillo, o sea, mentalmente pensar, jo, ¿voy a dedicarme a trabajar con cosas de bancos? No sé si yo estoy preparada para esto, ¿no? Y, pues al final, pues opté por, dije, bueno, pues me voy a lanzar a esto de los GIS que al menos, bueno, pues me parece que lo que voy a hacer va a tener otra relevancia y va a ayudar a, bueno, pues a analizar el mundo, a comprenderlo de otra forma diferente, ¿no? Algo que no estoy acostumbrada. Y así, pues de esa manera, pues yo empecé a trabajar en ESRI hace 10 años y, pues supongo que tan mal, tan mal, no me ha debido de ir o no me ha debido aburrir tanto, pues porque sigo aquí y a veces, pues me lo paso bien también, ¿no? Hacemos cosas en las que también nos divertimos, ahí, pues con un compañero en otro evento, con temas de realidad virtual, realidad aumentada. Bueno, pues sí, a veces también nos lo pasamos bien y todo eso ayuda a que hoy, bueno, pues me guste y me gusta hablar de ello, ¿no? Y de estar aquí. Pero vamos a ver un poquito, porque sepáis que es un GIS, o un GIS, SIG en castellano, las siglas, GIS en inglés. Yo me oiréis decirlo de las dos maneras, casi siempre un poquito más GIS, que es lo que suelo decir, ¿vale? Bueno, simplemente porque veáis lo de las siglas, sistema de información geográfica, pues sistema de información, sois informáticos, seguramente tenéis algún, yo no sé si tenéis alguna asignatura que se llama sistema de información, yo tenía dos. Entonces, pues imaginaos eso, pero le ponemos un mundo más maravilloso que es geográfica. Bueno, entonces, ¿qué es? Pues todo lo que tiene un sistema de información, yo me recuerdo en esas asignaturas con las bases de datos, luego con la parte web, tal, bueno, pero con información geográfica. Esto, bueno, nos hace dar una visión de que es un mundo bastante complejo, porque, bueno, pues la asignatura tampoco era fácil, la mía por lo menos, pero que va a ser bastante relevante por su parte espacial. Para ver un poquito más, voy a hacer una explicación sencilla de cuatro cosas básicas que nosotros manejamos en un SIG y luego os voy a enseñar algunos de los casos de uso. Lo primero es nosotros que entendemos por un mapa. Pues un mapa para nosotros es un conjunto de capas de información diferentes. Entonces, en esas capas, por ejemplo, la de abajo, esa de los cuadraditos, pues podría ser una imagen aérea. Pues una imagen, una ortofoto, que están capturando los satélites y la tenemos del terreno. Encima vamos metiendo más capas de información. Pues la primera, por ejemplo, de polígonos. Tenemos, pues imaginaos, zonas verdes. Tenemos las zonas verdes de nuestro territorio. La siguiente capa, pues una capa de líneas. Una línea, pues típicamente un río. Ahí tenemos nuestro río. Y luego también tenemos punto, pues por ejemplo, las poblaciones. Bueno, pues ahí tendríamos las diferentes formas de poner nuestra información sobre el mapa. Diferentes capas, ¿no? Y cada una de esas capas, al final, no es otra cosa que una serie de datos. Datos alfanuméricos, como todos estamos acostumbrados en nuestras bases de datos. Pero la parte importante para nosotros es que tienen coordenadas. Entonces, esas coordenadas son las que nos van a permitir ubicar esta información en el mapa y a partir de ahí explotar esa información y analizarla. Hablando de coordenadas, voy a hacer aquí un punto así un poco más de geógrafos, de cosas que yo aprendí cuando llegué a ESRI que no conocía. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es cuando se trabaja con sistemas profesionales. O sea, no lo es para nada. Yo sí que había escuchado algo de que había sistemas de coordenadas geográficos y proyectados. Bueno, pues el geográfico, el que está en las esferas, se basa en la esfera, se mide en latitud y longitud que van grados. Estamos acostumbrados muchas veces cuando tenemos coordenadas de datos que encontramos por ahí de Open Data y demás, vienen latitud y longitud, sabemos que son grados, ¿no? Bueno, en los GPS y todo lo demás. Pero muchas veces nosotros, claro, queremos pasarlo a un plano, por lo tanto lo tenemos que proyectar. Proyectar esa esfera en el plano, para lo cual, al final, mediremos en metros o en pies, o sea, unidades de longitud y demás, y pues vamos a convertirlo en ese mapa. Y nosotros pensamos, bueno, pues perfecto, ¿no? Pues cogemos la esfera, la hacemos así, la estiramos, maravilloso. Aquí viene el problema. El problema resulta que, cuando hacemos esto, pues siempre hay distorsiones espaciales. Pues nunca se pueden mantener esas cuatro propiedades que hay ahí. Es imposible mantener los ángulos, la superficie, las distancias y las direcciones. Preguntaréis por qué os cuento todo esto. Os cuento por qué. Nosotros, cuando trabajamos en el GIS, la información que nosotros vemos publicada y tenemos en Google Maps, nosotros mismos en nuestra parte web trabajamos con esa proyección. Se trabaja con una proyección que se llama Mercator. Si vosotros veis un plano, un mapa de Google, estáis acostumbrados a verlo como lo vemos en Google y que es como yo, de verdad, que os voy a enseñar ejemplos que están en Mercator, perdonadme, después de lo que os voy a decir. Pero bueno, cuando publicamos en Internet, está muy bien proyectar de esa manera. Pero, ¿qué sucede? Bueno, pues suceden cosas como esta. Que, bueno, cuando tú ves que es, como es África o Groenlandia, bueno, pues parece que Groenlandia, que es lo rosita, es del mismo tamaño que África. Si nos fijamos en lo que nosotros estamos viendo visualmente. Esto es lo que nos dicen los planos que nosotros estamos viendo acostumbrados en Internet. Pero resulta que la realidad es que África es como 14 veces más grande. 13,95 o algo así me parece. Que es, pues nada, parecido, ¿no? ¿Esto por qué se produce? Bueno, porque como os he dicho que se producen distorsiones, bueno, pues, cuando tenemos una proyección Mercator, que es esa, como nos estamos acostumbrados a ver, pues si veis ahí en los circulitos, se ve cómo es el tamaño del círculo en función de la zona en la que esté. Entonces, bueno, pues cuanto más nos acercamos a los polos, más grandes. Con lo cual, Groenlandia queda enorme en comparación con cómo quedan otras zonas del planeta, ¿no? Como por ejemplo África. Esto, bueno, os preguntaréis, bueno, no sé si os parece si tiene relevancia o no, pero bueno, a mí los cartógrafos lo que me han enseñado es que todo esto también viene de la época en la que, bueno, pues Europa, Europa, pues claro, durante muchos siglos, Europa somos la leche, ¿no? Entonces nosotros tenemos que vernos más grandes y esta proyección, bueno, pues no nos deja en más lugar en tamaño con respecto a cómo es en realidad Europa y cómo vemos África, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia se pretendió, pues, maximizar qué es ese tamaño de Europa, ¿no? Para vernos más grandes en contra de, por ejemplo, África. Pues la época en la que nosotros, los europeos, vamos a colonizar África, era mejor verla un poquito más pequeña porque si la veíamos un poquito más pequeña no parecía tan dramático lo que estábamos haciendo que era partirla en trocitos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿por qué no utilicemos Mercator que para enseñarlo eso va a ir genial? Lo hacemos así y nos pasamos de rollos de superficies de quién es más grande o más pequeño. También me decía otro compañero del trabajo que es cartógrafo que otra de las cosas que pasa, lo que pasó es que en la Guerra Fría los americanos decían, ojo con Rusia que es enorme, el gigante ruso, claro, está ahí totalmente en la zona de proyección Mercator en la que se ve así de grande. Bueno, pues hay veces que efectivamente para poner información en Internet a veces no nos importa pero a veces sí. Y por eso, pues hay otras proyecciones, hay otros sistemas que los sistemas de información profesionales eso es lo que nos dan, ¿no? La importancia de ese dato preciso que nosotros vamos a explotar. Para eso, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la proyección de Peters que nada se parece a la de arriba que se basa en superficies, ¿no? Esa lo que está guardando es la superficie y esta, que a mí me gusta bastante, la Winkel Triple, lo que hace es como una especie de media, no guarda nada, o sea, en realidad no es exacta ni en superficie ni en ángulo ni en dirección ni en, se me ha olvidado una que no sé cuál era ya de las que he dicho, ninguna de las cuatro, pero se aproxima un poquito y parece que es la que más se acerca a la realidad, ¿no? En vano también hace el giro ese, no es un rectángulo, ¿no? Bueno, pues, esto, al final, en estas dos cositas que os acabo de decir de qué es un mapa, cuáles son las importancias de las coordenadas, de la precisión y sin olvidar que decíamos que es un sistema de información, en todo eso es en lo que construimos un GIS, bueno, que efectivamente no es algo sencillo, pero se basa en estas patas, ¿no?, para empezar a conocerlo. Pero bueno, a veces, pues, lo importante no solamente es qué es, sino para qué sirve y para qué sirve, pues, la forma más fácil de verlo siempre es con un ejemplo, bueno, con un ejemplo o con varios, ¿vale? Y en los ejemplos, pues, yo creo que lo mejor es responder a preguntas del tipo, o sea, ver qué preguntas responde un GIS, ¿no? Partamos del hecho o de la afirmación de que con un GIS vamos a responder a preguntas espaciales, o sea, todo lo que a nosotros nos ocurra que tiene un componente espacial lo podemos analizar con un GIS y creedme que es prácticamente todo. Entonces, bueno, pues una pregunta, por ejemplo, una pregunta que muchas veces a todos nos pica, ¿no?, es, pues, ¿cuánta gente ha ido a esta manifestación? Hay un montón de formas de medir la gente que va a una manifestación y todos sabemos que nunca coincidan la de los organizadores con la de los gobiernos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo se mide? Es complejo, en realidad, pero sí que tiene, pues, una gran componente GIS, ¿no? Si nosotros vemos ahí, bueno, pues nuestra foto de la manifestación, partiríamos de una foto aérea y a partir de ahí, la primera aproximación que podemos hacer es ver qué superficie está cubierta por gente, ¿no? Esto es un análisis de imágenes, también parte GIS, hacemos el análisis de imágenes y si esto nos va a dar una superficie. Vale, perfecto. ¿Qué sucede? Bueno, pues que si yo aquí decido que la densidad de población que había en cada trocito, en cada metro cuadrado, en cada dos metros cuadrados, era la que fuera y multiplico por todo, pues nos va a dar como si esa superficie fuese uniforme y la gente estuviera distribuida uniformemente por toda la superficie. Esto es lo que habitualmente, esto se hace muchas veces para hacer el cálculo de las manifestaciones, resulta que, pues no es cierto, ¿no? No es cierto porque en realidad lo que deberíamos hacer, como hay gente que se dedica a hacer estas cosas, pues divide en celdas y va diciendo, aparte, a veces hay unas personas que se dedican a contar cabezas en esas celdas, o sea, porque va un poco también de aprendizaje, ¿no? Yo tengo que contar algunas celdas y utilizar técnicas también de aprendizaje para ir enseñando a ver cuántas personas a partir de esas que yo he contado, de esas tres o cuatro, extrapolo, para saber cuántas personas había en el resto de celdas en las que yo he dividido mi territorio. Entonces, a mí me sale que la superficie es así, y al final, pues multiplico y me dice que, pues cada celda, pues son los asistentes de otra celda más la superficie por su densidad. Es un ejemplo de un ejercicio GIS. Por cierto, que la empresa que se dedica a esto con lo del tema de las celdas, yo he leído por ahí que tampoco les va muy bien porque los que organizan manifestaciones no los quieren contratar porque salen menos que sus estimaciones. O sea, que bueno, no sé si los ha salido muy bien en el algoritmo o no para sacar negocio, me refiero. Bueno. A ver, espera un segundito. Luego, bueno, tenemos otras preguntas. A ver, que no sé qué le he hecho. La tengo aquí. Tenemos otras preguntas que también podemos responder como el caso de cómo llego al despacho del profesor. Esto es un caso de GIS en el que ya no solamente estamos viendo lo que nosotros vemos siempre que es el terreno fuera, sino un caso de GIS indoor. Decíamos que el análisis espacial es análisis espacial en cualquier sitio que tenga una componente espacial. o sea, que un edificio tiene una componente espacial. Habitualmente trabajan más con ello los arquitectos, o sea, que cuando hablamos de los edificios son los que más están pensando en ese indoor, pero en realidad tiene un fuerte componente GIS que también podemos analizar. En este caso, bueno, pues estamos viendo un campus, es un campus que tiene nuestras oficinas en Estados Unidos. Podría ser igualmente un campus universitario que lo podemos ver en el exterior o podemos verlo también en su interior. Y ahora cuando lo vemos en su interior vamos construyendo los edificios, vamos viendo todas las cosas que hay dentro de un campus. Sus despachos, los baños, los pasillos, todo aquello que nosotros queramos modelizar dentro de ese edificio. Y bueno, habíamos dicho que lo que queríamos hacer era buscar dónde vamos al despacho. Bueno, pues esto es un motor un cálculo de rutas. Pues buscamos aquí a alguien, vamos a buscar a David Bowersmith este y vamos a decir que llegamos pues desde vamos a buscar a un John que en Estados Unidos no fallan nunca desde John Coment. Mira, está en el mismo edificio está en el mismo edificio y nos hace la ruta por aquí no sé si la veis que está por ahí en verde y por aquí baja unas escaleras o un ascensor ha bajado un ascensor yo creo o ha bajado unas super escaleras aniales eran escaleras están aquí o podemos ir a otro John que esté en otro edificio vamos a ir a otro edificio vamos a ver Jolines con los edificios no hacierto ni uno el último yo creo que está en otro sitio el Casimis este este sí ya ha cambiado de edificio vale bueno al final lo importante de esto es que esto es un sistema de rutas que nos lleva por el edificio nos lleva por el exterior y nos lleva al otro edificio las rutas que como decíamos hablábamos de Google Maps antes todos estamos acostumbrados a calcular rutas con Google Maps también bueno pues aquí lo interesante es como en un sistema de información geográfica ya no solamente estamos utilizando ese motor para hacer rutas que se nos provee sino que nosotros podemos meter nuestra propia inteligencia entonces nuestra inteligencia es nuestra universidad y cada pasillo es un camino que yo utilizo para llegar a un lugar de forma que esto lo estoy enseñando con un edificio de una universidad pero imaginaos otros casos el que no sea indoor por ejemplo bueno pues los bomberos utilizan caminos para llegar a para llegar a los incendios que no están digitalizados habitualmente en los sistemas de cartografía públicos porque a nadie le importan esos caminos pero los bomberos a veces los tienen que utilizar para llegar bueno pues ahí es cuando empieza a tener sentido ese GIS por cierto ahora hablaremos de incendios no es lo mismo decir que un incendio está en un punto que en otro si tenemos un fallo de precisión y de ahí venía también lo que hablábamos antes por cierto todos estos sistemas de algorítmica vosotros que sois informáticos están basados en DISTRA o sea no es otro tema que resolución de caminos mínimos es un grafo lo que hay por ahí y nosotros pues con el grafo al final resolvemos el camino mínimo más complejo más sencillo en función de lo que queramos hacer pero al fin y al cabo es un DISTRA vamos a ver otro ejemplo aquí que es un poquito diferente pero también bastante sencillo y también utiliza al final un poquito de las redes estas de Network ah si me olvidaba decir en la parte de interiores que es importante que también nos lo ponía en la foto pues también haciendo cositas con realidad virtual realidad aumentada y también para el interior se utiliza bastante todo ese mundo bueno cómo ubicar en los casos de Nevada tan de moda este año también dónde ponemos contenedores de sal en los pueblos en los pueblos de la zona de la sierra nos podemos reír de este caso pero no lo es para los señores que viven en los pueblos de la sierra no sé si alguno vive en la sierra no hay nadie que vive en sierra pero yo tengo algunos compañeros y no es ninguna tontería ¿vale? que viven allí entonces bueno pues cuando van a poner los contenedores de sal para el reparto también debes que también debe ser una cosa como muy como muy discutida entre los vecinos que está más cerca de tu casa más cerca que la mía bueno pues siempre hay un reparto óptimo para ponerlos objetiva con la cual la gente no debería poder quejarse es decir cómo hemos puesto los contenedores los hemos puesto de la manera que en media mejor caía todo el mundo por supuesto siempre hay perjudicados pero hemos utilizado el mejor reparto que hemos podido ¿y cómo hacemos eso? bueno pues podemos partir de bueno pues primero ponemos nuestros portales y no sé si los veis que hay unos puntitos algunos son más gordos que otros no solamente es el portal sino qué personas viven en la vivienda cuánta gente vive en ese portal pero no es lo mismo que un unifamiliar que si tengo que servir a 40 vecinos pues por tener un poquito en cuenta todas esas cosas una vez que tenemos eso bueno pues decidimos cómo ubicaciones candidatas pues todas aquellas en las que nos quepa el contenedor de sal a las que llegue bien el camión para dejarlo y nos sale pues más o menos un reparto pues por todo el pueblo de puntos dice vale pues ya tengo mis ubicaciones candidatas y ahora tengo que decidir cómo junto los portales con mis ubicaciones porque obviamente no puedo poner todas esas ubicaciones de contenedores me gasto un dineral puedo poner 10 10 es para lo que tengo para el presupuesto bueno pues aplicamos otra vez otro algoritmo también basado en temas de redes como hacíamos el de las rutas pero a gran escala de forma que nos va a decir cuáles son las ubicaciones mejores para que todos los vecinos puedan llegar a un contenedor de sal en el mínimo tiempo posible entonces esta es la mejor aproximación espacial para hacer esto entonces podremos escoger otras opciones en base a otros criterios o demás pero si alguien nos pregunta ¿cómo escogiste? bueno pues así lo escogí lo escogí haciendo un cálculo sin más ¿no? un cálculo espacial que no miente por supuesto hay por aquí algunos que se van a quejar fijo ¿eh? porque es que da un poquito lejos pero bueno es que no todo el mundo puede salir beneficiado esta es otra pregunta también que bueno no puede que no nos hagamos porque ¿cómo nos llega el agua a casa? pues por la tubería el tema es que la importancia de cómo se gestionan esas tuberías es muy relevante es decir no es lo mismo que el agua llegue por las tuberías sin más a que haya un verdadero sistema GIS que está controlando por detrás cómo funciona todo eso porque veáis algunas una zona más cerca ¿no? vamos a acercarnos por ejemplo a esta zona de aquí no sé si vosotros en la pantalla lo vais a ver bien igual voy a cambiar el mapa base a ver si lo veis mejor con uno de los amarillitos no sé si os fijáis aquí que cada punto antes veíamos solamente las líneas cada puntito de los cuales tenemos el puntito rojo puntito rojo aquí que esto es la conexión de servicio es decir donde ponemos la conexión a nuestra casa aquí hay otra pequeña línea que es la cometida que es la línea justo el tramo que lleva desde la tubería principal a nuestra casa luego por ahí hay una junta que es como una especie de doble rombo y luego está la conexión la distribución principal que es la tubería bueno pues nosotros también también un sistema una red de agua es un sistema GIS ¿no? que lleva por debajo pues toda esta modelización de la red y esto tampoco es ninguna tontería es decir nosotros gracias a esto cuando hay un corte de agua pues a lo mejor a vosotros nos cortan el agua aunque esté cerca de casa porque resulta que vuestra conexión no impide qué zonas habría que cortar para molestar al mínimo número de personas posible y arreglar ese corte bueno pues todo eso al final funciona gracias a un sistema GIS que va por debajo de nuevo esto también son grafos son ejes son nodos este es un grafo quizá yo diría no sé si es más complejo pero tiene más elementos ¿no? en el de las redes de transportes pues vemos más las líneas para desplazarnos aquí tenemos juntas tenemos conexiones bueno tenemos un montón de cosas de válvulas los expertos en agua eso os darían un bueno yo hablo dos minutos aquí de ello pero los expertos de agua podrían estar tres horas otros usos muy relevantes del GIS es en el tema de la gestión de emergencias la gestión de emergencias es muy importante siempre primero tener analizada toda la información previamente es decir que nosotros conozcamos muy bien dónde vamos a poder tener un problema como cuando hay un problema pues qué zonas debería tener prioridad en evacuaciones etcétera cómo actúo en el mismo momento es decir una vez que ha sucedido ¿qué hago? y esto es un tema de a veces segundos ¿no? o sea es muy importante tener la velocidad para salir a poder resolverlo y después también pues una vez que ha sucedido porque bueno las emergencias los desastres naturales todo esto sucede y no se puede evitar cómo vamos a poder actuar o sea qué vamos a poder hacer pues para minimizar esos daños para evaluar lo que ha sucedido bueno lo que se puede hacer a posteriori pues todo en todo eso un GIS tiene mucha importancia y un GIS tiene mucha importancia con lo que decíamos antes del tema de las coordenadas sabiendo exactamente dónde está cada cosa y cómo sucede cada cosa con el mayor detalle posible entonces en este en el tema de la gestión de incendios vamos a ver pues como varios ejemplos de estos en las diferentes fases en la prevención bueno aquí lo que estamos viendo en este mapa en 3D no es otra cosa que unas torres de vigilancia y la zona marrón que vemos por ahí es que hemos calculado cuáles son las zonas desde las cuales podemos las zonas de visibilidad desde esas torres esto significa que cuando haya un incendio por aquí pues esa zona desde ahí no se ve desde las torres entonces ¿para qué nos vale el GIS? pues para intentar optimizar dónde colocar esas torres de forma que cubramos la mayor parte posible de superficie para vigilar por si hubiera un posible incendio además podemos ser astutos combinamos la información con otras de forma que nosotros no colocamos nuestra torre movida a pantalla nuestra torre de vigilancia no la colocamos a lo mejor donde vayamos a vigilar zonas en las que sabemos que no se va a acabar nada es que esto es todo roca no hombre si tienes una zona de bosque intenta colocarla que veas hacia el bosque bueno pues todo eso es un tema GIS que nosotros vamos a ir tratando de optimizar con o sea que tratando de resolver con los GIS también bueno no solamente es el hecho de que nosotros preveamos dónde dónde vamos a tener o dónde vamos a a colocar para vigilar sino aprovecharnos de la información que nos proveen otros sistemas por ejemplo esto bueno siempre nos está indicando las zonas de viento las zonas más peligrosas esos puntos rojos que estaba buscando por ahí son puntos de calor puntos de calor significa que serían puntos que nos están midiendo por imagen también por satélite están detectando puntos posibles donde hay un incendio entonces nosotros integramos toda esa información en un GIS y la estamos monitorizando en tiempo real para ver cómo nosotros podemos atacar y cómo después vamos a poder resolver si tenemos un punto de calor pues manda allí a alguien a ver qué pasa porque si lo podemos arreglar antes pues mejor que no lo podemos arreglar antes bueno pues entonces si no nos ha dado tiempo a resolverlo demasiado pues bueno iremos a ver cómo podemos hacer un incendio para apagarlo entonces bueno cómo podemos actuar bueno pues hay muchísimas medidas aquí os voy a enseñar algunos de los ejemplos que nosotros se utilizan en el GIS cuando tenemos un incendio las herramientas que hacemos bueno aquí veis la llamita que es donde alguien nos ha avisado de que se ha producido un incendio en una zona yo creo que es Fuenlabrada y bueno podemos analizar muchas cosas pero bueno vamos a hacer uno para ver lo primero qué cosa tenemos o qué punto que deberíamos cuidar tenemos a nuestro alrededor ¿no? entonces vamos a poner una zona de influencia pues así por ejemplo de 700 metros venga 700 metros y qué vamos a ver pues debajo vamos a ver cuántos colegios tenemos en el radio de 700 metros alrededor de ese incendio por ahí han salido bastantes sociales que no hay ninguno zonas verdes que primero pueden arder más rápido y segundo pues vamos a perderlas y polígonos industriales que son bastante peligrosos ¿no? un incendio cercado a un polígono industrial pues es algo bastante serio ¿no? entonces bueno pues con un primer vistazo en un momento hemos hecho un análisis previo de bueno más o menos qué cosas sensibles tengo alrededor que tenemos que priorizar a la hora de proteger evacuar y revisar también podemos ver qué población tenemos cantidad de población o bueno también podemos hacer cosas más directas como por ejemplo pues ir a ver cuáles son los hidrantes los hidrantes donde van a coger los coches de bomberos el agua para luego apagar el fuego bueno yo sé que tengo aquí el fuego entonces miro en una distancia 500 metros vamos a ver cuáles son mis hidrantes entonces bueno pues ya me sale que el hidrante es este y puedo ir que me haga las indicaciones al hidrante a ver cómo llego hidrantes por supuesto pues haciendo una red teniendo en cuenta que estaba al lado del hidrante estupendo no hay problema en este incendio estas cosas no son ninguna tontería y la importancia de los datos es tremenda es decir muchísimas veces vamos a ver bomberos que además nos dicen tenemos un gran problema con el tema de los hidrantes cuando llegamos cómo vamos corriendo al hidrante más cercano pues estas cosas son importantes y conocer todas estas cosas nos ayuda luego pues a minimizar al final esto que viene después ¿no? que es cuáles han sido los daños qué zona se nos ha quemado esto es de los incendios de Portugal de estos de 2017 que se quemó muchísimo ¿no? pues bueno el GIS ayudaría lo que pudiera antes que sé que de buena fe que lo utilizaron pero al final después bueno pues en cualquier caso pues una vez después podemos ver cuál ha sido la zona que se ha quemado también utilizando imágenes aéreas un montón de técnicas ver también qué usos qué tipo de suelo sería el que hemos perdido cómo lo podemos recuperar pues en toda esa parte pues ahí entra el GIS lo que podamos ¿no? y además no sólo en eso sino que también nos va a ayudar cuando tenemos ese resultado bueno ahí estábamos haciendo un análisis del terreno pero también es a veces evaluar los daños y ver en un cuadro de mando de una forma muy sencilla pues cuáles son los municipios en los que más afectados ha habido este de aquí por ejemplo Pampilosa de esta serra tiene 400 casas que más no está mal bueno pues así nosotros en un mapa vemos también cuáles son las zonas de mayor afectación las de menor afectación dónde vamos a tener que ir una vez que hay una serie de daños pues a poner las subvenciones para poder ayudar después a los damnificados etcétera pues en todo eso también un GIS tiene una parte importante de respuesta y de colaboración aquí también por ejemplo el incendio de Doñana no sé si lo recordáis pues también se utilizó el GIS en tiempo real para ir resolviendo o intentando atacar lo que se pudo para minimizarlo luego aquí ves una de esas cosas que yo decía que a veces pues luego me fueron gustando más del GIS que tampoco al principio a lo mejor no las conoces es que esto que decimos de que utilizamos el GIS es una frase que utilizamos nosotros mucho para salvar al mundo a mí no me gusta mucho decirla porque parece que queda un poco así pero bueno resulta que en ese para salvar al mundo salvar al mundo no quiere decir que vayamos a acabar con la pobreza pero podemos hacer a veces pequeñas cosas y esas pequeñas cosas que hacen tienen un efecto y tienen un impacto entonces por ejemplo aquí ACNUR utiliza el GIS para ver cómo se encuentra el estado de un campo de refugiados en Bangladesh para descubrir que bueno pues el pobre campo de refugiados no está espera voy a hacer más grande ahí donde le tengo el campo de refugiados bueno esta aquí va contando la historia de cómo está y demás aquí tenemos la imagen también una de las imágenes del campo de refugiados y aquí llega la parte de los mapas ¿qué me pasa? esto de aquí es el mapa de los diferentes refugios en los cuales están los refugiados como veis bueno pues ahí se ve más allá de un vistazo algunas zonas en las que parece que hay como más aglomeración menos entonces ¿qué quiere ver ACNUR? quiere ver aquellas zonas en las que haya que tener cuidado porque pueden suceder también pues más emergencias que haya más casos de insalubridad de que temas de condiciones higiénicas pues bueno queremos intentar pues tenemos un campo de refugiados intentar que esté lo mejor que podamos ¿no? bueno esos son los esos eran los refugios y entonces bueno a partir de ahí con el GIS lo que hacen es igual que decíamos con el caso de las manifestaciones bueno pues dividimos todo nuestro campo de refugiados en celdas y vemos cuál es el nivel de congestión que tiene congestión que es bueno cómo de apiñados están en sus refugios en esa celda entonces los que están en color más oscurito son los que más congestión tienen ahí de refugios los que están más claros los que menos bueno así la verdad es que se dieron cuenta de que excepto en el campo 17 y en el 20 hay bastante crisis en todo el resto del campo de refugiados está la zona bastante bastante mal siguen contando bueno pues incidiendo en cuál es la situación que será pero aparte de eso pues otra cosa importante ya una cosa es la congestión y otra es como cómo son las condiciones propias del terreno en el que se encuentran entonces bueno lo siguiente que nos enseñan con este mapa son las zonas en las que es posible que haya derrumbamientos corrimientos de tierra y demás son todas esas zonas en las que se ven rosita son zonas peligrosas por las que pues una casa se puede ir en cuanto haya un pequeño pues movimiento movimiento de tierra o derrumbamiento por barro por lo que sea y luego lo mezclan esta información también con la de las inundaciones las inundaciones es otro tipo típico ejemplo del GIS en el cual nosotros vemos bueno todas esas zonas todas las zonas azules son zonas inundables o sea prácticamente medio campo medio campo de refugiados es zona inundable aquí bueno para hacer una pequeña píldora hacia el tema de las inundaciones las inundaciones y las zonas inundables es algo que bueno no sé si sabéis que están las podemos descargar las zonas inundables de España se pueden descargar del Magrama del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y es muy interesante ver como esas zonas inundables cruzan con las viviendas porque toda vivienda que esté en una zona posiblemente inundable se mide lo de las inundaciones se mide en base a si hay una posibilidad de que se te inunde la casa de aquí a no sé cuándo a diez años o algo así a cien años a quinientos años es decir pues por probabilidad hay muchas casas muchas edificaciones que están sobre zonas inundables con una probabilidad de inundación altísima y es que es tan fácil como arrastrar ese mapa o sea esa cartografía y verla en un mapa y poner tu casa encima para ver si estás en zona inundable o no o sea a mí me parece que digo bueno una cosa con una solución tan fácil previamente pues miremos si mi zona es inundable o bueno a lo mejor es que se asume ese riesgo cuando se edifica pero bueno pues tener en cuenta todas estas cosas que creo que cada vez se tienen más en cuenta pero quizá antes no pues luego nos resolvería pues muchísimos problemas bueno vamos a hay más temas en el ejemplo de ACNUR tenemos hay más mapas también más información pero ya bueno pues más de ubicar cosas no nos van diciendo dónde están las letrinas y demás pero vamos a cambiar otro ejemplo más de tema medioambiental perdón que yo os decía que el tema del medioambiente a mí era uno que como os decía me gustaba y me llamaba la atención entonces bueno pues el lince ibérico una de nuestras crisis de tenemos que preservar el lince ibérico y hay bastantes dramas con el tema del lince porque atropellos y demás ¿cuáles serían las zonas idóneas para tener en Huelva al lince ibérico? bueno pues esta es nuestra zona de estudio y nosotros pues vamos a empezar a meter diferentes variables que podemos utilizar para ello en primer lugar son los núcleos urbanos deberíamos intentar que pues los linces nunca estén cerca de núcleos urbanos para lo cual pues vamos haciendo un raster que es una imagen de estas así ya no es un polígono hay una línea una imagen de que las zonas de más oscura son las que más lejos están de los núcleos urbanos vamos viendo cuáles son nuestras vías que es donde los atropellan a los linces entonces pues vamos a intentar evitar que los linces están cerca de las vías y para eso pues nos sale este otro mapita entonces buscamos zonas de matorral pues mejor será que los linces estén en zonas de matorral y para eso de nuevo hacemos otro mapa con las zonas de matorral entonces con todas esas variables que es lo que nos permite hacer un GIS juntar todas para al final sacar un mapa resultante que es el mapa que nos va a dar nuestras zonas idóneas para tener al lince en este caso bueno aquí los colores las zonas más idóneas son las verdes pero ya las hemos puesto aquí para que lo veamos una vez que teníamos la imagen pasada ya a los polígonos que serían nuestras zonas idóneas para intentar preservar que las linces se encuentran y no solo eso sino que a partir de ahí también lo que vamos a hacer es conectarlo con corredores es decir como nosotros hacemos corredores para que los linces no se tengan que quedar solo en su zona porque los linces se quieren mover pero bueno que se muevan por zonas seguras que no se vayan a mover por medio de una carretera una autovía que es donde seguramente les van a atropellar cosas así son las que en el medio ambiente también nosotros podemos utilizar y de las cuales nos aprovechamos teniendo un sistema un sistema GIS un sistema de información geográfico y aprovechando pues la potencia de los datos espaciales ¿no? y finalmente ya nos voy a dar mucho más la chapa este es el último ejemplo que os voy a enseñar es pues cómo afectan las edificaciones de torres y de cielos en nuestras ciudades por ejemplo esto podría ser aquí podríamos hacer ejemplo en la playa también con las que están cerca de la costa bueno cómo nos afecta en general que edifiquen un nuevo rascacielos bueno para ello lo que tenemos es un mapa en 3D en el cual bueno estamos aquí en Madrid hemos puesto la zona del Bernabéu no en vano el que lo hace es del Madrid yo también no pasa nada pero el que lo hace es del Madrid y bueno ahí lo que vemos en colores son la radiación solar en cada uno de esos edificios ¿vale? entonces bueno hay una medición entonces nosotros empezamos a utilizar datos para poder llegar a la conclusión de cómo nos va a afectar el nuevo edificio primero tenemos que analizar cómo es nuestra situación ahora mismo para lo cual podemos utilizar muchos tipos de datos estos son por ejemplo lo que estoy cargando ahora son tipos LIDAR que son no sé conocéis los datos LIDAR ¿los conocéis? ¿sí? ¿no? ¿lo sabemos? son los puntos que también nosotros podemos coger desde bueno hay muchísimas formas de cogerlos pero tradicionalmente se cogían de forma aérea y son pues son como nubes de puntos de hecho decimos en castellano nubes de puntos en las cuales las zonas más oscuras están cogiendo por altura nos van diciendo qué altura tienen en realidad ¿no? no solamente están cogiendo la imagen sino las alturas las intensidades con diferentes cosas ¿no? en este caso es un LIDAR aéreo hay otros LIDAR que son con drones y tal también podemos hacer cosas con LIDAR muy interesantes pues para capturar la información y bueno pues acabamos de hacer los edificios y así es como nosotros decimos bueno la altura de estos edificios después cogemos y decimos vale tenemos la parte de LIDAR queremos ver también cómo el viento se mueve por la velocidad del viento se mueve por las calles ¿no? porque también va a afectar al viento bueno pues cogemos información y la integramos en nuestro mapa entonces bueno ya tenemos nuestra zona de cómo afecta y ahora vamos a edificar el edificio ¿no? y aquí es donde le queremos poner este es nuestro edificio ahí justo en frente del Bernabéu entonces ¿qué es lo interesante? bueno pues que aquí con un GIS lo que podemos hacer es un análisis de sombras entonces él nos va a decir cómo esa es la sombra acumulada que va a tener a lo largo de todo el día o sea el año o sea el momento del año hay muchos análisis una primera aproximación de todas las zonas que en algún momento del día han perdido su zona de sol que tenían porque ahora les va a estar dando la sombra por el edificio que tienen construido bueno pues de estas maneras de esta manera es una manera sencilla también de ver esa forma en la que nos afecta una nueva construcción o sea que también puede ¿esto qué nos quiere decir? pues que el GIS también vale la obra la planificación urbanística obras demás además bueno esta mañana algunos me preguntaban si en los GIS se podían poner datos subterráneos y demás y bueno estos son tuberías ¿por dónde van las tuberías? por debajo pues sí se pueden poner o hacer también parkings pues también podemos hacer parkings por debajo simplemente es que esta mañana no sé si está aquí pero alguien me lo preguntó dijo oye pero ¿y las tuberías las podemos poner también? ¿y las cosas subterráneas? pues sí también las podemos poner en un GIS bueno como dije que nos quería dar mucho más la lata estos son bueno pues algunos de esos usos o casos de uso que podemos responder hay tantos como cosas que nos podamos imaginar para responder con un GIS como yo digo yo soy informática entonces tengo se me ocurren menos cosas que a los geógrafos y a los topógrafos pero a ellos les ocurren unas cosas espectaculares de verdad os lo digo pero en todo eso es verdad que ese conocimiento que ellos tienen lo hablábamos esta mañana también es importante colocar también una parte o sea el informático tiene mucho ahí mucho que decir y mira que os he enseñado cosas que decían bueno pues esto lo que ya por debajo es un distra queremos hacer una aplicación y podemos hacer pues para trabajar en frontend para dar potencia algorítmica para miles de cosas es decir en el GIS al final la parte de la informática es básica y yo creo que es importante bueno que podamos empezar todos a conocer un poquito de ello y que no os pase como a mí que yo llegue allí sin saber nada ni en el tema de las coordenadas ni nada todo dramático entonces bueno Jorge os va a contar también ahora en un minuto si os cuenta compañero mío como podemos comenzar a ver te dejo el bueno muchas gracias por joder que voz tengo aquí de Darth Vader muchas gracias por haber mostrado interés y esto también me gustaría si tenéis preguntas ahora tengo ahí unas camisetillas no sé si habéis visto el twitter que hemos puesto para un sorteo de camisetas pero bueno también una segunda opción es que hagáis una pregunta a Marta y os llevéis una camiseta ahora bueno es como la que llevo yo ahora ¿vale? y nada luego por la tarde voy a dar un taller de Open Data ¿vale? y de mapas lo hemos llamado taller pero va a ser más sobre todo poneros en contexto ¿vale? que tiene que ver la parte o sea todo lo que es legislación de Open Data donde hay portales como se pueden consumir que formatos ¿vale? y la parte geoespacial que es importante tenerla en cuenta ¿vale? y nada bueno luego sabéis que tenemos ahí un stand con la parte de Geodevelopers que es una comunidad luego por la tarde tenemos también otra charla de seis y media siete y media de cuatro comunidades todas de su padre y de su madre cada una hace cosas totalmente distintas y animaros a que vengáis simplemente y a que os metáis en temas de comunidades porque luego ya sabéis que para buscar curro hay mucha demanda pero los mejores curros generalmente vienen de los contactos que hagáis en comunidades más que en portales de trabajo que entiendo que la experiencia levantar la mano por favor los que creáis que los portales de empleo funcionan ¿vale? ya está como no se ve no digo datos ¿vale? y ya está que muchas gracias por venir que si queréis pasaros y luego tenéis un ratillo y queréis profundizar más en que otro tipo de cosas hacemos con GIS o con qué tecnologías con qué lenguajes que SEDECAS utilizamos pues que ahí estoy para lo que necesitéis muchas gracias aplausos aplausos ¿vale?